¿Cuál es la importancia de la rendición de cuentas? La parte más importante es correlacionar, es una vida completa, no es nada más los momentos, o sea, nace, crece, reproduce y muere, ¿no? En esto también, el político nace, crece, se reproduce, eventualmente se retira, pero antes de retirarse, ¿cuál es su propósito? ¿Qué huella va a dejar? Y esa huella tiene que ver por componer por escrito qué es lo que va a hacer en su gestión, incluso en la vida, y qué nos va a dejar a las siguientes generaciones. Se les olvida que hay que rendir cuentas y que es todo a un camino, es una vocación, y esa vocación, si yo no cumplo mi palabra hoy, la gente va a dejar de creer en mí, y en cambio, si yo digo, pienso, digo y hago lo que dije que iba a hacer, eso construye mi futuro político. Bueno, la próxima cumbre, yo creo que vienen más sorpresas, me encanta que haya cumbres en todos lados de Latinoamérica, porque eso nos está conectando de maneras no solamente virtuales, sino físicas, creo que somos una comunidad que detona el liderazgo y que detona el cambio en este mundo. ¡Gracias!